Ya son 14 los detenidos en Cataluña en la mayor operación contra la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, entre ellos varios altos cargos de la Generalitat. La Guardia Civil se ha incautado además de 9 millones de papeletas de votación. El Tribunal Constitucional ha suspendido definitivamente las leyes catalanas sobre el referéndum. Mientras tanto se agudiza la crisis con Cataluña tras las acciones policiales que por orden judicial se llevan a cabo en la Generalitat para impedir la consulta y que han provocado una dura reacción de la Generalitat que Rebeca Vidal mantiene su intención de seguir adelante con la consulta. Es la única manera de defender Cataluña. Son las palabras de Carles Bustemón después de que a primera hora de la mañana haya convocado un gabinete de crisis como respuesta a esos 23 registros que ha realizado hoy la policía y la Guardia Civil y que se ha saldado con 13 detenciones, entre ellas varios dirigentes políticos del ámbito público pero también del ámbito privado y entre ellos también el número 2 de Oriol Junqueras en una operación que continúa abierta y que es la continuación de la que ayer se inició en el que se incautaron el 80% de las notificaciones para constituir esas mesas electorales de cara al 1 de octubre. Una jornada ajetrada la de hoy en la que también ha salido a la calle la gente, como ven hasta ahora siguen manifestándose a las puertas de la Generalitat. Para la Generalitat esta actuación judicial es una agresión al Estado de Derecho. El Gobierno catalán se ha reunido de urgencia para condenar lo que a su juicio es una actitud autoritaria y advierte, los catalanes elegirán su futuro. Desde el Ejecutivo Central exigen a Puigdemont que de marcha atrás. L'Estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció. Les llibertats estan sent suspeses i reprimides. Ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica. El Estado tiene que reaccionar, es decir, no hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país. Y yo, como ya he dicho en otras ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad. En la operación se han practicado más de una veintena de registros, principalmente en sedes de la Generalitat, entre los detenidos el secretario general de Economía y número dos del vicepresidente Oriol Junqueras. Los agentes han requisado en una nave industrial en vigas y rials, en Barcelona, papeletas impresas para votar. A esto se suman las 45.000 notificaciones electorales intervenidas ayer en Tarragona preparadas para ser enviadas, que suponen el 80% del total. Además, hasta ahora se han bloqueado 32 páginas web y se han requisado un millón y medio de carteles y folletos. Mientras, la Fiscalía Superior de Cataluña ha continuado hoy interrogando a los alcaldes catalanes que estarían colaborando con la preparación del referéndum.